...buenas tardes, bueno, buenas noches ya... ...hoy en nuestra población estamos de alegría y celebración... ...porque el cartero real ha llegado a nuestra ciudad... ...para recoger todas las cartas de los niños y niñas... ...que con tanta ilusión y espera... ...estaban esperando a su llegada... ...para que él recogiese esas cartas... ...y dar traslado a los Reyes Magos... ...para que el día 6 cuando se levanten por la mañana... ...tengan sus regalos en sus casas... ...bien, comunicar que el cartero permanecerá hoy día 2... ...desde las 6 que ha hecho su llegada hasta las 9 de la noche... ...mañana también estará con el mismo horario... ...desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche... ...y el día 4 sería su último día el jueves... ...que estaría aquí igual de 6 a 9... ...no por ello se irá ya de la ciudad... ...permanecerá aquí porque próxima a la cabalgata... ...pues no tiene sentido que se nos vaya y vuelva otra vez... ...se nos quedará para llegar a la grandiosa cabalgata... ...que tendremos el día 5... ...para recibir a sus majestades los Reyes Magos de Oriente... ...sí decir, que durante estos días habrán hinchables... ...parque de tráfico y merienda para todos los niños y niñas... ...hoy en concreto, la merienda ha sido donada por el supermercado Aldi... ...mañana tendremos a Popeyes... ...que nos hará entrega de 100 menús... ...sé que no habrá para todos los niños... ...pero le haremos una cola lo más asequible... ...para que todo el que venga pueda tener su merienda... ...y complementaremos porque Aldi también nos ayuda... ...que los niños tengan merienda estos 3 días también... ...el día 4 lo hará, hará el mismo procedimiento... ...la empresa Popeyes, restaurante Popeyes... ...y qué decir, que el día 4 además de Popeyes... ...tendremos aquí en la Plaza Vieja... ...una cosa innovadora... ...el carteo real tendrá para que todos los niños puedan disfrutar... ...una vez entregada su carta... ...se va a realizar un circo... ...el Circo Perchini estará aquí en Novella... ...y interactuando con todos los niños... ...y no tan niños que vengan a visitar el carteo real.